Mírala bien Mírala bien Ella es de la que rompe el suelo Digo, no importa con quién coquetea Con quién coquetea Con quién sandunguea Con quién Mírala bien Que esa gata hipnotiza Ella te hechiza Cuando la disco pisa Se combina el contador con la camisa Niñas postizas Que conoce la risa A veces, ella quiere que la bese Ay, es que el juicio se carece Llevo dándole duro Se empece Mírala bien Lo que le enloquece Que la toque Que la bese Que la guarde No le va a importar Que la toque Que la bese Que la guarde Ella pasa y se va Mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién A esa grande suelte el pelo Y se lo jala también Pero mírala bien 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 Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién Con quién coquetea Con quién coquetea Con quién sandunguea Con quién Oye para mí Que son los viejos Que puede ser tu parejo Mami no voy lejos Pero nunca la dejo Se empece su pellejo Que la toque Que la bese Que la guarde No le va a importar Que la toque Que la bese Que la guarde Ella pasa y se va Que la toque Que la bese Que la guayen A ella no le importa lo que le hagan Solamente quiere saciar la cena W con Yandel El dúo de la historia Broky No inventen Que está haciendo un ridículo ¿Oyó? ¡Bum! Cagué A dormir Dile Let go Dile quiénes somos No hay liga No hay break Y en la cima están los que están No inventen papi Que tú no subes más que ahí Bailando conmigo 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 Quieren hacer una ceremonia, el dúo de la historia, eléctrica, supersónica, Mónica tú eres la mujer diónica, única, una vez atómica, electrónica, reggaetoná crónica. Bailando la toque y de ella se dejó, la aprovecho y la toco 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 y la toco. Cómo hay el bronquete, con las noches con mayeco su compadre, le va a darle el rayo de la mental y yo solo vine a decirle que comete ya no va y cuando lo quieres. Acércate a mí, un poquito, quiero sentir, dame un cantito, acércate, dime sercito, quiero contigo, bailar en ese marito, bailando tanto que, si ella se dejó, te aprovecho el baño, 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 baño. Bailando tanto que, si ella se dejó, te aprovecho el baño, 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 ¿Por qué vas a bajar? ¡Vale, Ipera! Es para mí ¡Qué son los dueños de él! ¡Tú! Estos puntos a tu pie ¡Tú! Pégate Aunque yo sea menor que usted Treceñame Todo lo que tú sabes hacer Porque te tengo la noche de sazón y con divento Demuestra su talento Pero agresiva Nadie arriba Déjame quitar este traje de ejecutiva Llega tu gallo Hazte este guayo El coro no se va a tomar el pan de mayo Repito yo si mando su rayo Hazte este guayo Hazte este guayo La señal es en la monja La señora que ronja Le grita de cebolla Vamos a dar la nice You know Deje con la que ronja Llega tu gallo Hazte este guayo El coro no se va a tomar el pan de mayo Repito yo si mando su rayo Hazte este guayo Hazte este guayo Porque somos los dueños del género Entrégate Aunque yo sea menor que usted Enséñame Todo lo que tú sabes hacer Señora Ra 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 Señora Ra 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 wa Señora Ra 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 Señora Oiga señora Déjese llevar por el gorila Zúmbale que la quiero ver, pero no sea cruel, déjame ver un chin de tu piel Y vas a ver, si abajo le sabe o miel, o si le quito el placer Para depararle el cero, te va a ver, y vas a ver Señora si cambia el swing, me va a subir la perrín Y si le gano el leyenda que a mi me toque un chin Atacó un claracha duro con realty, se combina el sprint con la lluvia en el zinc Zúmbale que la quiero ver, pero no sea cruel, déjame ver un chin de tu piel Y vas a ver, si abajo le sabe o miel, o si le quito el placer Para depararle el cero, te va a ver, y vas a bailar Llego tu gallo, a que te guayo, el palomón se va a comer el guacamayo Vuelvo y repito, y encima los subrayos, a que te guayo, a que te guayo Esos huesos ponganle en fila, la que tranquila Ella es la más que vacila, doble U con Yandel, Don Idais, el gorila Y cada vez ten la mano, que aquí están los maquilas Arriba, arriba, arriba la mano, arriba, 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 arriba la mano, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba, 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 arriba la mano, arriba Esos huesos bebiendo vino, a los anterinos, botando a chavos en el casino Doble U, alias al Pacino, levánteme la mano, todos los latinos Doble U con Yandel, el dúo de la historia, Franco el gorila, Tony Dice Es igual a doble U, white record, ok Ma, un, tra, mayor que yo dos, Luritus, pa'l mundo Un millón de copias obligao' Bebé, dime si esto no es sabrosura Ya está llorando La olla lo está trotando Un rite de nacimiento La olla lo está trotando Un rite de nacimiento Un rite de nacimiento Un rite de nacimiento